Vamos a volar a Francia en un minutito nada más para palpitar el triunfo del nuevo Frente Popular. Lo introduce, para que ustedes lo sopecen en toda su dimensión, nuestro canciller Santiago Juncal. ¿Cómo estás Santi? Buenas tardes. ¿Qué tal Ale? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Sorprendente lo de ayer, ¿no? Muy sorprendente. La verdad que los pronósticos y yo mismo decíamos el viernes pasado que se iba a convertir en primera fuerza a regrupación nacional, pero no, salió tercero el espacio de Marine Le Pen y el nuevo Frente Popular se convirtió en primera fuerza y va a tener 182 de los 577 escaños de la Asamblea Nacional. Van a quedar para el espacio de Macron, que salió segundo, lo cual también fue una sorpresa, 168 asientos. Y por último, en tercer lugar, quedó reagrupación nacional, como decíamos, el espacio de Le Pen con 143. ¿Qué implica esto, Santi? Esto implica que va a ser muy difícil formar gobierno para cualquiera. Francia es un país que no está acostumbrado a formar gobiernos de coalición. Y lo que implica también el resultado es que el cordón electoral sanitario que generó el nuevo Frente Popular y el oficialismo funcionó bastante bien. Ya lo explicamos el viernes, ¿no? La idea de que se bajaban los que habían salido terceros, las candidaturas que habían salido terceras en las primeras vueltas del domingo 30 para que se sumaran todos los votos contra la extrema derecha. Bueno, iba a haber 306 triangulares ayer, pero quedaron solo 89 por esa baja de candidaturas. Y la extrema derecha, que había salido primera opción electoral en 294 circunscripciones, terminó ganando solamente en 143, es decir, menos de la mitad. O sea, esto muestra justamente que efectivamente, como decíamos antes, subió, además de haber subido la participación, fue muy efectivo esta suma de fuerzas para contrarrestar a la extrema derecha, lo cual no quiere decir que vaya a haber un gobierno de coalición. De hecho, dentro del nuevo Frente Popular y dentro del macronismo, hay visiones encontradas y muy distantes de la posibilidad de formar un gobierno que lleve una plataforma común, ¿no? Entiendo. La advertencia de Mélenchon, que dijo, nosotros tenemos que asumir ya mismo, ¿puede quedar en eso o debería concretarse en las próximas horas? Bueno, en teoría, al haber sido la primera fuerza electoral, también hay que decir que el espacio de Mélenchon es el que más escaños tiene dentro del nuevo Frente Popular, debería ser convocado por el presidente de la República, Emmanuel Macron, para que sea la... para que forme justamente gobierno como primer ministro. Hay que tener en cuenta que el presidente y el primer ministro tienen funciones diferentes dentro de la República francesa y a la vez son elegidos de manera diferente. El presidente elige al primer ministro como consecuencia de las elecciones, pero el presidente es elegido por voto popular, entonces debería ser llamado, pero ¿hay consenso para eso? ¿Qué plataforma va a llevar a cabo? En todo caso, un primer ministro de izquierda y además que sea de la Francia insumisa como es Mélenchon. Bueno, son todas preguntas que todavía no tienen respuesta. Una vez que se conforme la Asamblea Nacional, en todo caso, va a haber alguna elección de algún primer ministro, pero realmente la incertidumbre es muy grande y la posibilidad de que haya una parálisis política que sí anunciamos el viernes correctamente, va a tener lugar muy probablemente. Santi Juncal, gracias por esta introducción. Volamos a Francia ahora. Un abrazo, Santi. Un abrazo grande. Bien, volamos a Francia porque allí está en línea para conversar con nosotros Pilar González Bernaldo de Quirós. Pilar es historiadora, es una historiadora muy respetada allí, ahora me van a poner bien cómo presentarla. Muy respetada, digo, tanto en Francia como en Argentina, donde forma parte de la Academia Argentina de Historia. Es profe de Historia Contemporánea de América Latina en la Universidad de París Cité, pero lo más importante es tía política mía. Siempre que tengo que preguntarle algo a Pilar, le escribo, y bueno, me responde porque es la tía de Ángela, es mi tía favorita también, es todo. Tiene muchas tías Ángela, pero mi favorita es Pilar. Que quede acá eso. Que quede acá, no sale de Latinoamérica. Hola Pilar, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Ale, gracias por favorita. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, ustedes han firmado, incluso los historiadores y otros cientistas sociales, una carta en contra de la extrema derecha, ¿no? La semana pasada. Exactamente, el lunes, después de las, como decir, de los resultados de la primera vuelta. En realidad es una carta que firmamos los historiadores e historiadoras únicamente, que se llama, digamos, que hace referencia al libro de MacBlock sobre la extraña derrota. Y haciendo eco a ese libro que escribe el gran historiador de los anales, durante la, digamos, en tanto que resistente durante el gobierno de Vichy, en donde justamente muestra por qué la derrota, el artículo dice que no estamos dispuestos a una segunda derrota. Y entonces es un artículo firmado por más de mil historiadores de todos los frentes políticos contra la derrota de los valores que hacen el pacto republicano en Francia. Entonces es un llamado a lo que sería el frente republicano, que fue el que hizo ganar, en todo caso que no, que impidió el triunfo de la extrema derecha en la segunda vuelta. Más allá de esto que manifestaron ustedes como historiadores, como docentes, ¿qué se vive hoy en Francia, Pilar? ¿Qué clima hay? Porque ayer veíamos, pero siempre es recortado lo que uno ve, ¿no? Siempre es recortado por los medios que elige, las personas a las que sigue. ¿Vos que estás ahí? ¿Qué es esta...? Mira, depende, digamos, yo un gran alivio y conmigo una buena parte de la población. Yo creo que podríamos decir que 60% de la población, o 65%, un gran alivio. Alivio, pero al mismo tiempo un atentismo, porque es una situación realmente inédita e incierta. Ahora, hay otra parte de la población que votó el Frente Nacional, lo que se llama ahora el Resamplement Nacional, que siente que hubo, que les han, que han perdido las elecciones, se las han robado, ¿no? Entonces eso también es un tema. Cómo aquellos que votaron por la extrema derecha van a reaccionar en estos días. Pero hay una música, que es la que conocemos, la de Trump y la de Bolsonaro, que es una victoria que les han robado. En cuanto al Frente Republicano, que digo, no, por el momento no sabemos en qué va a transformarse, y sobre todo es una situación muy incierta. Pero, digamos, más allá de, digamos, en este momento lo que a mí me gana es el alivio y el sentimiento de que hay una cultura republicana, y una cultura de izquierda, pero una cultura republicana que ha logrado, a pesar de lo que conocemos mundialmente, digamos, triunfo de la extrema derecha, la fragilidad de las democracias representativas, la, digamos, el impacto que tiene este nuevo capitalismo, la desocialización, a pesar de todo eso, hubo una reacción que fue vital y que ha logrado frenar, digamos, es un frente del no pasarán y no pasaron, ¿no? Entonces eso es un alivio para todos, aquellos que tienen conciencia de que esto es un peligro grande. Bueno, de hecho, se habla de un cordón sanitario cuando se analiza el comportamiento de los partidos tanto de centro izquierda como de centro derecha, frente a los fachos, a la extrema derecha, y esa expresión es nacida en Francia. ¿Es eso lo que ocurrió esta vez? Bueno, sí. O sea, hubo lo que se llama un frente republicano, es decir, una toma de conciencia de que el partido, el resamblamento nacional, no es un partido como otro, que es un partido que está fuera del pacto político, que aquí se identifica claramente con, digamos, con lo que es la cultura, digamos, la revolución francesa y la creación de la república posteriormente, y este partido está fuera de ellos, rompe con ese pacto y lo demuestra a pesar de estos últimos años, justamente con la hija de Le Pen, que tiene una política de demonialización, está clarísimo que el programa de ellos, más allá del programa económico, que era de poco aplicable, la política xenófoba, la idea de instalar, digamos, de anular el derecho de suelo, es decir, de instalar una especie de francicidad que rompería la igualdad entre los ciudadanos de cualquier origen que fuera, o sea, cosas que en Argentina son obvias o naturalizadas completamente. No, bueno, pero es interesante que hables del contraste entre uno y otro país, porque acá, con esto de las redes sociales y la globalización de ciertas tendencias políticas, muchos en las redes ponían, ahora se muere la Francia laica, van a mandar los musulmanes, que son los que votaron a Mélenchon, y muchos, ayer cuando yo, yo compartí un par de imágenes porque me emocionó que se cantara la Internacional en París, me emocionó ver los festejos ahí en la Plaza de la República, qué sé yo, y me ponían, ahora vamos a ver si se va a poder ser judío en Francia. Ese es el discurso de los fachos, ¿no? Sí, bueno, eso en parte forma parte de la operación que llevó a cabo Macron y es bastante responsable de todo esto. Porque él, primero, primero por la disolución, que no era indispensable, y sobre todo porque hizo un cálculo que era que justamente con las elecciones previas que fueron las europeas, hubo una crisis de la NUPES, que era el partido, digamos, que esta era coalición de izquierda, entre dos corrientes de la izquierda históricamente confrontadas, una es la izquierda que podríamos decir de tradición universalista y, por otro lado, la izquierda, digamos, que está más vinculada a los movimientos, ¿cómo decir?, poscolonialistas, que tienen una visión, digamos, una visión integracionista, pero no reduciendo las diferencias, sino nombrándolas e integrándolas en tanto que diferencias. Es, digamos, es una... son dos culturas de izquierda que se oponen. Todas, digamos, las dos tienen elementos válidos o se pueden discutir, pero las elecciones europeas estuvieron abiertamente confrontadas. Y las dos figuras fueron Melenchon y Gluckman, que era el que representaba el Partido Socialista. Concretamente, Pilar, ¿cómo funciona el cordón sanitario? Esto que decís, están fuera de la democracia, entonces se ponen de acuerdo derecha, izquierda, centro-derecha, qué sé yo. Esto de que bajaron candidatos, ¿cómo fue que funcionó exactamente? Bueno, funcionó sobre todo, hay que decir, mucho más con la izquierda que con la derecha, el nuevo Frente Popular, sistemáticamente bajo los candidatos, salvo casos muy específicos. No fue totalmente verdadero, no fue sistemático para la derecha, lo hicieron, pero en menor medida. ¿Pero para qué bajan? Entonces, esto, bajan porque la cuestión es que la segunda vuelta es un voto, digamos, mayoritario de dos vueltas. Entonces, la segunda vuelta, si tenés varios candidatos, distribuís, digamos, los votos, y como el Frente Nacional venía unificado, había grande riesgo de que ganase en ellos por la división de votos entre los otros partidos del Frente Republicano. Entonces, se acordó, tanto unos como otros, de que entre la primera y la segunda vuelta, el 2 de julio, ya se retiraron todos aquellos que estaban en tercer lugar y que podían hacer perder votos al Frente Republicano. O sea que, tanto, hay que decirlo, tanto, todos los que ganaron, que no son Frente Nacional, o sea, ahora se llama otra manera, pero lo mismo, todos ellos han sido votados por gente que no necesariamente los quería. Pilar Co. Yo particularmente, sí. No, 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 se termina la idea. No, no, digo, digamos, cada uno, eso hay que reconocerlo, el Frente Republicano va a cada sujeto, digamos, los confronta a esa voluntad de respetarlo, porque cada uno, yo misma, tuve que votar por un candidato que no quería votar, pero que era una manera de hacer, digamos, ese justamente un frente, eso es lo que llamas el cordón sanitario, para que no pase la extrema derecha. Pilar, tuvo mucha repercusión, ¿cómo estás, Alejandro Gould? Tuvo mucha repercusión en su momento en lo que fueron las palabras de Mbappé, incluso otros jugadores de la selección francesa que están compitiendo en la Eurocopa, el propio Marcus Turán, Chouameni también salió a celebrar. Uno a la distancia no toma dimensión de cuánto pudo haber influido la palabra de futbolistas que están, sin dudas, en la élite. ¿Eso inclinó, empujó, generó algo dentro de Francia, o fue más bien marginal? Mira, en vista de los resultados, yo diría que todo eso ayudó, porque lo de Mbappé también apoyó al Frente Republicano, si no me equivoco. Sí, llamó a no votar a los fachos. Claro, sí, sí, sí. Fue previo incluso a la primera vuelta. Sí, bueno, es decir, hay, digamos, matices, ¿no? Hay entre quienes dicen, votar por el otro, Melanchón dijo, no, digamos, hay que evitar que pase la extrema derecha, pero yo creo que todo ayudó y al mismo tiempo todo reenforzó también a la extrema derecha, es decir, a los que votaron por esos partidos que sienten que todo eso los llevó a que le roben la elección. O sea, que todo esto quiero decir ojo, atenti a lo que viene, ¿no? O sea, estamos aliviados, pero al mismo tiempo una población que está frustrada y que la música que están mandando la dirigencia de la extrema derecha es, nos han robado la elección. La merecíamos y hay una coalición entre las élites y la oposición que han hecho, digamos, es antidemocrático lo que se ha hecho. Y eso hay que tener cuidado porque eso, más la frustración, más la situación económica, porque una situación económica no es, digamos, Macron no está obligado a elegir un primer ministro del nuevo Frente Popular porque el nuevo Frente Popular no es mayoría absoluta, con lo cual no se sabe lo que va a hacer. Claro, claro. No es automático. Pilar. Entonces, si no... Sí, perdón. Se nos acabó el tiempo. Gracias por este rato, ¿eh? Bueno, nada. Alejandro, gracias. Un beso grande. Pilar González Bernaldo, historiadora, profesora en la Universidad de París Cité, una genia, explicándonos recién cómo se vive en Francia esta situación, absolutamente sorpresiva, que agarró al mundo también con encuestas que decían todo lo contrario. Búscanos en Spotify y reviví los mejores contenidos del programa. Pasaron cosas... ¡Gracias! ¡Gracias!